Llama a Arturo Núñez a generar una nueva convivencia política en Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 29 de agosto. A poner todo lo que esté de su parte para contribuir a generar una nueva convivencia dentro de la pluralidad y las legítimas diferencias políticas que requiere Tabasco para mantenerse en la senda del progreso, se comprometió el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, al poner en marcha aquí el encuentro de presidentes municipales electos. Durante el evento que se desarrolla durante tres días en conocido hotel de esta capital cuyo objetivo es aportar información actualizada sobre temas relativos al marco jurídico político municipal el mandatario indicó que el hecho de pertenecer a diferentes partidos no debe ir en detrimento de nuestro estado. En presencia de los 17 alcaldes electos, 10 del PRD y 7 del PRI, Arturo Núñez expresó que lo cortés no quita lo valiente, por lo que creo que podemos tener otro tono de relaciones y si todos ponemos empeño el que va a ganar es Tabasco y sus municipios. Ese es nuestro mayor compromiso. De tal manera, llamó a que sin importar el partido al que pertenezcan, los presidentes municipales electos asuman el compromiso de impulsar conjuntamente el desarrollo de sus regiones, aunque para ello, acotó, es necesario saberse el camino, y espero que este encuentro les dé las herramientas y les sirva ese propósito. Al respecto, el gobernador electo explicó que los administradores públicos generalmente manejan necesidades sociales y demandas populares, los empresarios se basan en ideas, pero lo único que toman en cuenta quienes asignan recursos o presupuestos son los estudios y proyectos que se les presenten. Ante ello, indicó que es fundamental que en los 17 municipios se creen cuadros y áreas especializadas para la formulación de estudios y proyectos, pues de eso dependerá acceder o no a recursos adicionales a los que llegan vía la coordinación fiscal, como los manejados por el Poder Legislativo. En ese sentido, Arturo Núñez dio a conocer que a diferencia de antes cuando el presidente asignaba el presupuesto para las demarcaciones, ahora el Congreso de la Unión maneja una bolsa que oscila entre los 200.000 y 250.000 millones de pesos, los cuales son asignados directamente por los diputados. Por ello, es necesario que se hagan buenas gestiones y esfuerzos conjuntos para acceder a esos montos, que solamente se autorizan si existen estudios y proyectos, reiteró el mandatario tras hacer votos para que este encuentro sea útil y que genere una convivencia armónica, independientemente de afiliaciones partidistas. Y añadió que esta es la oportunidad para que ese bono democrático que se regalaron los tabasqueños, lo aprovechemos todos para replantear las relaciones políticas en Tabasco, pues yo siempre dije que no creía que el primer problema de nuestro Estado fuera la división política. Soy un demócrata convencido y por convicción, por oficio, vocación, compromiso y mandato de ley, y creo que la democracia se construye lo mismo con consensos, pero también con disensos. No se pretende que haya un pensamiento único, pero sí que tenga un objetivo común, manifestó. Dijo que aunque a veces las coincidencias son muy buenas, no hacen avanzar, y por el contrario, muchas ocasiones las diferencias son las que hacen avanzar más, pues siempre es una dosis de crítica o rebeldía lo que hace que las cosas caminen. Así no los demuestra la historia de la humanidad y estoy convencido de que las diferencias seguirán siendo fundamentales para un Tabasco democrático. El propósito del evento que se desarrollará en conocido hotel de esta capital es facilitar la introducción a la gestión de los alcaldes electos, con la aportación de especialistas de talla nacional y local sobre algunos de los temas más importantes para la vida del municipio en México y Tabasco. En tal sentido, durante el encuentro se contará con la participación de destacados ponentes, especialistas del Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, en las áreas de la Administración Pública, Planeación, Finanzas y Seguridad Públicas, Financiamiento para el Desarrollo, Rendición de Cuentas y Transparencia, entre otros temas.